Atención, el siniestro de un bus de servicio público en el barrio Robledo Kennedy dejó 11 personas lesionadas. Según el reporte oficial, el conductor perdió el control del automotor y terminó en una canalización. Un estruendo avisó de un accidente en el barrio Robledo Kennedy a la altura del Parque La Cruz. Un bus de servicio público se fue a una quebrada. Las causas son motivo de investigación. Horrible, estaban todos ahí puestos, pero eso fue horrible. Pensamos que estaban muy, muy graves. ¿Cómo lo sacaron? No sabemos que lo sacaron por una puerta. Un muchacho, nada que ver con la policía ni ambulancia, lo sacaron. El accidente dejó 11 personas lesionadas. Todas viajaban en el automotor. Cuatro fueron remitidos a centros hospitalarios con traumas a nivel de tórax y posibles fracturas de extremidades inferiores. Los otros lesionados arriban las ambulancias de la Secretaría de Salud y se hace una valoración secundaria para ser atendidos y dados de alta en el sitio con recomendaciones. Nosotros estamos en la casa y nosotros vivíamos arriba y cuando llamaron a decir que se habían asientado y bajamos de una, bajamos de una. Hay una sismo y la otra hija mía está el brazo y la cadera, todo. ¿Alcanzó a hablar con ellas? Sí, claro, están todas conscientes, gracias a mi Dios. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? No, que el bus, lo que me dice la niña mía, fue que ella, o sea, que el bus está para allá, para acá, porque la calle no dio para frenar mucho. No se quedó ni sin freno ni nada, sino que el bus, o sea, el chofer tratando pues a que frenara pues. Y luego de una, vea, cayó. El accidente generó el cierre total de la vía, mientras las autoridades de la Secretaría de Movilidad removieron el bus y restablecieron el paso vehicular por el sector.